Dicen que en 2050 la tierra no nada más estará sobreexplotada, sino que más del 80% estará destruida Hola dedicados, hoy vamos a resolver la pregunta Si efectivamente el mundo se va a acabar en un 80% en el 2050 Y antes de que digas nada, ya sé, vos estás como wow wow wow, que pasa que en este momento En el canal de ustedes está aquí, en este video de ustedes está aquí Está ese rostro tan sensualón, que encima tiene la suculenta voz de ustedes está aquí ¿Qué está pasando? ¿Qué tal? Me presento para los nuevos, los que se perdieron en el especial supermedia recontra épico y todo eso Welcome to me muchachos, yo soy, usted está aquí Y de vez en cuando me dan ganas de hacer un video así, con cara Y esta es la ocasión, porque estoy en un panorama más o menos, te meto en el tema Ocurre que mucha gente desde hace unos dos días, tres días, cuatro días, un par de días Que viene pasando un video sobre un tipo, con una cara particular, que habla sobre un fin del mundo Y como he visto que muchas personas me la pasaban, que hable de eso, que lo analice Si es verdad, si es mentira, qué está pasando, qué onda, qué sé yo, qué sé cuánto Decidí efectivamente dedicar un video a analizar qué está pasando Así que ahora vamos a ver si es verdad que en el 2050 todo va a ser desierto Si es verdad que todo se acaba ahí Te anticipo que no es ni mentira, 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 ni verdad, verdad, verdad Tiene sus matices Y ahora vamos a ver también mi opinión La persona en cuestión es este personaje que, no sé ustedes, pero a mí de algún lado me sonaba Yo le vi el video, no es como, ah usted tengo de algún lado, lo conocía A ver, vamos a ver qué dice Banda, les voy a dar muy malas noticias La ONU, la Organización de las Naciones Unidas, esta semana lanzó un comunicado En donde después de haber hecho un análisis con más... Bueno, empieza como con mucha cara emotiva el video, ¿no? Como, es tocar malas noticias, con esa cara que transmite mucha tristeza Como que está afligido, como que algo malo está pasando, a ver qué dice Más de 250.000 científicos alrededor del planeta Que esta semana salió un estudio de la ONU ¿Cuánto? En donde después de haber hecho un análisis con más de 250.000 científicos Que hicieron un análisis con 250.000 científicos Que eso es muchos científicos, muchísimos científicos 250.000 científicos Más de 3 años de estudio Que duró 3 años, el estudio este aparentemente Dicen que en 2050, desafortunadamente, al paso que vamos La Tierra no nada más estará sobreexplotada, sino que estará en un desbalance total Que más del 80% estará destruida Dicen que el 80% de la Tierra Más del 80% de la Tierra Para el 2050 estará destruida Les quiero decir destruida es Las selvas no serán selvas, serán desiertos Hoy en día todo lo que talamos de selva se convierte en un desierto árido Básicamente lo que está diciendo acá es que Las selvas del mundo Para el 2050 se van a transformar en desiertos Según este análisis Indiscutible porque está avalado por 250.000 científicos Ahora vamos a ver qué más dice Los mares estarán en su capacidad máxima de tolerancia de basura Es real lo que está pasando, no es una mentira Y los invito, por favor, a que no nos rindamos A que frenemos Bueno, a ver, dice como que este estudio dice que Se va a ir todo al recontrar el carajos Para el 2050 Básicamente dice eso, 2050 80% se destruye todo Las selvas se transforman en desiertos Y avalo un poco, diciendo que Sí, ya están mandando cosas malas Y ahora dice lo que hay que hacer Podemos hacer grandes cambios No quiero marearlos La idea no es hacer un sermón Es decirles, lo dice la ONU La Organización de las Naciones Unidas Bueno, repite esto mismo Que dijo al principio Después de haberlo Incluso dicen que lo hacen con mesura Porque no quieren que se haga un pánico Y que lo Acá ya Ya derrapó, ¿no? Ya derrapó Ya derrapó Pero igual Acá derrapa más Porque dice que lo hacen con mesura Porque no que Esto es típico de Ahora vamos a analizar, ¿no? Que un poco de razón tiene Aunque no, pero sí Esto es típico de conspiranoicos, ¿no? Es decir, no No lo dicen así Muy arriba Porque no quieren hacer alarmismo Es como si, obviamente Ese asteroide fue Una nave extraterrestre Con marcianitos adentro Pero no lo dicen No porque sean malos Que tengo otro video Que dicen que sí son malos Esto dicen los conspiranoicos, ¿no? Pero no, no porque sean malos esta vez Porque se me ocurrió decir esto esta vez Sino Porque ocasionaría un caos en la sociedad Pero créanme a mí Que yo Me di cuenta de esto Porque la tengo ahí re clara Y que me di cuenta Que esto es verdad Así que bueno Yo esto los digo O sea, el decir Lo dicen con mesura Para no ocasionar pánico Es cierto Esto lo quiero decir un poquito más adelante, ¿no? Pero en resumen Por ahora es cierto Que acá a rato salen estudios Muy impactantes Sobre que se está yendo todo el carajo Y los que hacen estos estudios Quieren que eso se arregle O sea, que no dan mesura a un carajo Dicen Chabón Media pila Dejá de hacer basura Anda a quemar el estado Para que se pongan las pilas Porque nos vamos a re Todos Porque repito Quieren que haya una movilización al respecto O sea que Lo de mesura No existe No existe Pero estamos todos metidos En muchos temas Y no nos damos cuenta Que el único tema Que nos puede salvar Es respetar a la naturaleza Bueno, acá dice que Estamos todos metidos en muchas Virales Y es verdad La mayoría de los movimientos virales O memes O cosas así No tienen un impacto real E importante Sobre, bueno Ay, si la nueva señorita De que volverte a hacer O qué sé yo Bueno, aquí le importa, ¿no? Pero que es cierto Que no dedicamos a cosas más importantes Respetar a la naturaleza Es cierto Que hay un montón de cosas que hacer Pero vamos a ver ¿Qué hijos queremos dejar al planeta? ¿Y qué planeta le queremos dejar a nuestros hijos? Esa frase me gustó Me hace un gusto ¿Qué hijos le queremos dejar al planeta? O sea Hijos que puedan Sepan Quieran cuidar al planeta Y ¿Qué planeta le queremos dejar a esos hijos? Para que puedan cuidarlo Y no termine en su vida a los 5 años de edad Me gusta Yo les pido, por favor Si tú estás viendo este video Y ahora llega el momento El momento Donde el señorito este Dice lo que hay que hacer Para salvar Dijo Todo El mundo Se está yendo al recarajo Ahora vos Tenés la posibilidad De dejar de verme Y ponerte las pilas Para salvar al mundo ¿Qué tenés que hacer? Vamos a ver a continuación ¿Qué tenés que hacer? ¿Qué movilización tenés que hacer? ¿A dónde tenés que golpear las puertas Hasta que te den atención? Hasta que te hagan caso Hasta que los gobernantes Se den cuenta Que al pueblo le interesa Esto Y que hagan políticas Para que el mundo Deje de acabarse ¿A dónde hay que tocar el timbre? ¿Qué hay que hacer? Que no dejemos de compartir estos videos Compartir el video Claro Para que más gente Sepa que tiene que Movilizarse contra los gobiernos ¿Cierto? Para presionarlos Claro A ver Si se generan grandes cambios Se los juro Cuando voy a dar conferencias Compartiendo Muchos chavos me dicen Bueno ahí me dio un spam De sus conferencias El chabón es un crack A ver El chabón sabe mucho De oratorio y todo esto Ustedes notan que yo Lo critico un poco Pero ahora ¿Por qué lo critico? Tengo mi razón de ser No me hice de hacer esto Empecé a cambiar con esto No más artículos De un solo uso Olvídense banda De los desechables No más vasos desechables Bueno es verdad Que hace poco El Reactor no es una cosa Que se le ocurre a él Hace poco Salió políticas que Van a dejar de haber Cosas desechables Sorbetes Vasos Platos Todas esas cosas Van a dejar de haber Se dio ayuda a la Reactor Pero claramente No alcanza A ver A ver A ver Si el fin del mundo Es ahora en 40 años No 40 no 30 años Según la persona Que estamos haciendo acá Ahí supongo que lo metré Con dejar de usar Sorbetes No vamos a cambiar Nada Nada Si es que tenemos que frenar Un fin del mundo inminente Que lleguen 30 años Pero bueno Vamos a ver ¿Qué más propone? ¿Dónde hay que tocar el timbre? ¿Qué hay que hacer? Fíjense del Beer Point No jueguen eso Vale madre No sé qué es el Beer Point Si alguien sabe Lo digo a sus hitos Neta nos estamos chingando el planeta Si neta nos estamos chingando el planeta Que hay que hacer además de no usar sorbetes ¿Qué más? Se los suplico Dale ¿Qué hago? ¿Qué hago? Dale Voy ahora Banderas Aguante el planeta ¿Qué hago? ¿Qué hacemos? Todos juntos Todos juntos ¿Qué hacemos? Dale muchachos Hay que salvar el planeta Hay que salvarlo Compartan Para crecer mis redes sociales Bueno, momento incómodo Yo pensé que No quiero yo tener unas redes sociales enormes infladas Para desperdiciarlo No quiero ser el influencer que solamente comparte partes del cuerpo Y códigos de descuento Quiero ser un influencer que esté cambiando Con radio de acción el pensamiento A ver Esto lo voy a decir después Más que nada ¿No? Pero Básicamente es El mundo está muy 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 mal Y para salvarlo muchachos Tenemos que hacer Crecerme los seguidores Porque yo Voy a ponerme a cuestas Voy a tener el sacrificio enorme De ponerme a cuestas el mundo Y salvar el mundo Así que síganme Que no los voy a defraudar Dale Por el momento la mitad del video parece que es Tres palabras sobre un supuesto artículo que salió esta semana Que ahora vamos a analizar si eso es verdad o no Y después es Síganme, porfa Compartan esto Para que más gente lo vea Y Deje de usar el sorbete Que Oh Oh Y me siga y lo siga compartiendo Vayan a mi Instagram Más marcas se suman Sí Aunque hay marcas que contaminan Hay muchas que están entrándole con lana Y hay que aplaudirles Porque si no nadie nos va a ayudar ¿Para qué es la lana? Para difundir Para ver Con lo poco que estoy viendo hasta ahora Es un círculo que no tiene mucha salida ¿No? Porque ¿Cómo salvamos al mundo? Estoy loco eso ¿Cómo? ¿Cómo salvamos al mundo? De este problema que digo que tenemos Compartiendo Dándome seguidores Se da una cuenta más grande Y cuando esto pasa Vienen marcas Que dan plata Para salvar al mundo No, plata para difundir El mensaje ¿Y cuál es el mensaje que queremos difundir? Que compartan para tener más seguidores Y así poder difundir más el mensaje Con la plata de las marcas Que el mensaje es Síganme siguiendo más Eh... Yo acá veo un sinsentido Pero Sigamos Los necesito Ayúdenme a seguir creciendo Necesitamos ser cada vez más Para cambiar El mundo Y no dejemos que el 2050 nos alcance Se los ruego Y cierren la llave Rápido Cuando se van A ver, tampoco quiero ser extremadamente crítico Es verdad que si esta persona Tiene algunas campañas Es que esta no Esta no Esto no sirve Sirve Pero para Indirectamente, claro Si esta persona tiene campañas De concientización sobre otras cosas Es verdad que tener más gente Para poder... Sí Es verdad que puede ayudar un poco Pero este video puntual Lo que vamos a sacar en este video Es Dos palabras sobre el supuesto artículo de la ONU No Use más sorbetes O potes Y no usen tanta agua Gracias Que Dios los bendiga Y que esto que está diciendo la ONU Podamos frenarlo Si podemos Si podemos ser un gran cambio Bueno eso es básicamente todo del video Seguramente salió una parte Porque decía de vuelta Sí, amé No me voy a fraudar, etc Antes de analizarlo Todo lo que podíamos llegar a analizarlo Empecemos por Responder una pregunta Muy fundamental Esta semana ¿Salió Un estudio De la ONU? Vamos a ver Porque capaz no salió Si estamos acá alrepedo ¿Salió Un estudio de la ONU? Vamos a averiguarlo Acaban de traerme unas Rosquitas caseras Así que Pinto ASMR Están calentitas Ah, perdón que me distraigo Es cierto que tenemos que Salvar el mundo para el 2050 Perdón, perdón Sí, a lo importante A ver ONU 2000 Ah, mirá Justo 2050 Fin del mundo Oh, mirá No, no, no